Y hemos adoptado a una niña O sea que tenemos que ir al KFC también No me está gustando nada ese de que seas la jefa Aquí tengo el McMenu Es lo que queremos Sí, justo, un hermanito Hola tubers, ¿qué tal estáis? Estoy súper bien, ¿sabéis por qué? Porque hoy vamos a hacer un vídeo, que no sé si lo visteis en el título Pero se llama 24 horas siendo la jefa Que voy a ser yo la jefa Yo voy a decir lo que quiero a mi madre Y voy a tener que decir que sí Y la primera cosa que le voy a decir es que estoy aquí a su lado Pero creo que aún no lo ha escuchado Yo estoy off, que hoy me he hecho la vacuna y estoy muy cansada Vale, lo primero que le voy a decir es que nos vamos a ir A apuntadera de compras ¿Cómo que apuntadera de compras? Lo primero que te voy a decir es que tu hermana está ayudando ¿La estás escuchando? Sí, pues nos vamos a ir a la de compras Madre mía, ¿y de compras y con quién quieres ir de compras? Contigo ¿Conmigo? ¿Solo conmigo? Bueno, y si llamamos a las primas también y vamos con las primas de compris Pues venga ¡Nos vamos a la familia! ¡Nos vamos! Y será tú y yo las primas de compras Y bueno, si tú eres la jefa puedes comprar lo que te dé la gana Claro que sí No me hace gracia, no me hace gracia No me hace gracia, bueno, vamos a ver cómo acaba esto Venga, vamos ¡Uuuu! En un vídeo No, tú, pero antes de irnos tenéis que darle a like, suscribiros y darle a la campanita Para que os lleguen nuestras notificaciones de cuando subimos un vídeo Vamos a buscar a mi hermano ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Hola, preciosa! Saludos a los natures Salúdalos Dile hola ¿Qué ya va a hacer? ¿Nos vamos de paseo? Sí Pues venga, vámonos Vámonos Ay, que se despierta también, no tiene un mal despertar, tiene un muy buen despertar Espera que paga la luz Venga, allí sí, vámonos Uy, que me choco Dos mil años más tarde Estamos en Perska, ¿es esto? Sí Pero están los probadores cerrados Y queríamos cogerle un conjuntito a Noa para el bautizo de Gisela Porque hoy, como es la jefa durante 24 horas, pues puede elegir lo que quiera Pero no puede probar, entonces nos vamos a llevar mogollón de cosas y en casa Lo probamos Lo pruebas, ¿no? Sí, sí, lo probamos Mirad, esto es una monada Uy, qué bonito Gisela quiere robarle las gafas a la prima a los Uy, qué guapa estás Gisela, estás guapísima Hola chiquis Bueno, ya tenemos la ropa Ya tenemos la ropa, ya tenemos todo Y hemos adoptado a una niña Bien Estábamos hablando de tirarnos a un marco Pero nos da mucho miedo Bueno, Noa, como es la jefa hoy, 24 horas Hemos adoptado Bueno, aparte de que vamos a adoptar Hemos adoptado a Alex del Rincón de Chalesa ¡Bam! Que si no conocéis el Rincón de Chalesa, suscribiros ¿Qué es para este que hayamos adoptado otra niña? Bien, nos parece genial Pero mirad Tenemos Le compré a Alba a Mami Yo compré un súper vestido Bueno, me lo compré Noa También le hemos comprado cositas a Papi Y para mí Y para Noa Pero ya lo veréis puesto Es para el bautizo de Gise No hemos comprado más Porque no nos llamaba más cosas Pero ahora vamos a ir a McDonald's No puedo abrir los ojos Vamos a ir a McDonald's porque es la jefa Si no, nos íbamos para casa, eh Vamos a ir a McDonald's Ahora sí que puedo abrir los tejos Porque tengo una gafa Hay una gente en el coche riendose de mí Porque estoy haciendo el tonto Y no me parece normal ¿Qué miráis? ¿Qué miráis, eh? ¿Os estáis riendo de mí? Pues no Dice, si están riendo de ti Mándales un besito Hola Bueno, pues estamos yendo al McDonald's Estamos yendo al McDonald's ¿Y qué quiere comer la jefa? Pues yo quiero comer Comer al McDonald's ¿Pero qué quieres? Pues a ver, yo quiero un Un McPollo Un McPollo de salgaditos, ¿no? Yo quiero, sí No, esos son los que no Ah, ese es el uno No, pero lo hay también El McDonald's también y el de pollo No, yo quiero una hamburguesa De pollo De pollo Esta que parece una que es súper grande, ¿sabes? Eh, después quiero citar patatas Y Coca-Cola Y Coca-Cola ¿Y Giselyta qué quiere? ¿Y Álex? Álex patatas deluxe segura Patatas deluxe y pollo este ¿La hamburguesa del pollo también? No No, hamburguesa deluxe Ah, ¿tú quieres eso? Es el nugget Las alitas de pollo Ah, las alitas de pollo ¿Y Gisely qué quiere Gisely? Gisely patatas ¿Gisely patatas? ¿Quieres patatas fritas? Síiii Y mami, qué jaja Yo no voy a comer nada Que tengo los braques No me apetece quitarlos Eh, pues bueno No sé que nada Y por cierto, hemos ido al Tiger Y nos hemos comprado Buah, ya te digo La jefa se ha comprado un Tiger Una bolsa Súper chula Y un paquete de No, me he comprado una cookie ¡Ay, una cookie gigante! ¡Cómo mola! Pero no se ve muy bien No la compréis ¿No sabe bien? ¿Me abriste? Sí, está medio abierta ¡Ah! Y unos skips ¿Cómo se llaman? No sé cómo se llaman Sneakers De chocolate Que saben muy bien Que están muy ricos Que son de estos como americanos Estos sí, estos son como los... Pues si tú no los probaste No, pero estos... Yo sé cómo saben Y estos son como los Riders ¿Cuánto se llaman Riders? Twix Ahora se llaman Twix Es el que tiene todo caramelito por dentro Sí, tiene caramelos Pero este tiene cacahuete Mmmmm Este me está cansado de cacahuete Sí, qué rico Procitos de cacahuete Y pues eso, está súper buena Y ahora estamos... O sea, que le está encantando ser la jefa, ¿no? Sí O sea, tú cuando eres la jefa Lo que haces es arruinarme a mí ¡Me dejas sin un duro! Esta jefa me deja sin un duro Perdón, pero esto me lo compré yo con mi dinero, ¿eh? Bueno Vale ¡Ey! ¡Cuánto euros! ¡Cuánto euros! ¿Qué tal para que te lo compres? O sea, ¿cuánto euros? ¡Cuánto euros! ¡Devuélveme el dinero! ¡No! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡No! Bueno, pues eso, ya estamos en una margen Nos vamos a pedir Sí, hemos visto que a la hora de la mañana Antes había un lavado de coches Pero ahora han puesto un KFC Entonces yo en vez de poner patatas No Voy a pedir una salita No O algo así, algo que sea de cárcel O sea, que tenemos que ir al KFC también Sí No me está gustando nada de que seas la jefa, ¿eh? Te estás pasando Ya puedes ir entrando KFC, auto Entrando Entrando, chiqui KFC, auto Eso es gracias a ver, está contra luz, no se ve mucho O sea, que vamos a ir al KFC y al McDonald's Sí Eh, bueno, que yo en vez de pedirme patatas me voy a pedir eso porque no lo sé No, no puedo Y ahora me toca a mí ser la jefa para decidir yo dónde me vas a dar En Ricky Family, vale, otro día Otro día en Ricky Family y yo la jefa Pues venga Ah, pues mira, podemos pedir aquí el menú, ¿qué tienen menú ya? ¿O queréis ir al McDonald's también? No, yo prefiero el McDonald's Venga, el McDonald's, pues vale Unos zancos ¿Sería menú o sería solo el pollo? Solo el pollo Solo el pollo tienes el chicken chair, vale Gracias Gracias ¡Uh! ¿Se quiere? Gracias Gracias Aquí tenemos las alitas de pollo de la jefa Toma, jefa Gracias Chiqui Es que la cara de alguien Eso Bueno, ahí está el KFC Aquí está el McDonald's, gente Estamos entrando O sea, que salimos del KFC y nos entramos en el McDonald's ¡Huele muy bien! Y me parece que hay que quedar con mi dinero Esta tía flipa ¡Aaah! ¡Qué rico! ¿Qué queréis? A ver, qué diceis, Kae Eh, un menú, entonces ¡Ah! Yo quiero un macpollo y una Coca-Cola Y esta quiero unas alitas ¿Una salitas y unas macpollas de luz? Y bueno, apu Bueno, pero si no queríamos salitas porque había aquí alit ¿Una alitas ya, no? ¿Una salitas y una patata de luz? Pues patatas, unas patatas de luz Una, una, un macpollo, una Coca-Cola y ya está Y bueno, no te iba a dar las alitas Pero es que yo también quiero una por lo menos para probar Que hay seis y tres para tres, ¿no? ¡Está abierta! Esperando por el menú del McDonald's aquí en la recogida Y mirad, vamos a enseñaros Esta gente es tonta Me puso las alitas, o sea ¿Qué te puso? ¿Te puso alitas? ¿No te puso alitas? ¿Qué te puso? A ver Vale, sé que venían sin bolsa Pero cuando las habéis venían así A ver, que yo quiero ver esas alitas A ver, aquí vienen tres alitas Hay otro paquete Vienen tres y tres A ver qué pinta tienen esas alitas ¡Uh! Y me huelen que alimentan ¡Qué rico, qué rico, qué rico! A ver Me haré intento hacer unas en casa un día ¡Uh! ¡Qué bien huele! Huele genial Tienen que estar buenísimas, eh, chicas Lo malo es que son picantes Mmm, tienen que estar buenísimas Bueno, Gisela, mirad la carita que tiene ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Cuando hagan la ventana La ventana la vas a hacer así ¡Ah! ¡Cafete! Vamos a la competencia, Macauto Gracias ¡Me hay dinero! Gracias ¡Muchas gracias! Aquí tengo el más menú ¡Mmm! ¡Qué rico! Ahora os enseño a todo lo que hay ahí dentro ¿Qué tal está tu macpollo? Muy bien Bueno, las patatas de luz ¿Qué tal andan por ahí atrás? Mira Buenísimas ¡Mmm! Se te está acabando lo de ser la jefa O sea que aprovechate Hasta el último minuto ¡Ja, ja, ja! Hay que te pedir una casa nueva Sí, sí, sí Una casa nueva Es lo que queremos Te quiero un hermanito nuevo Sí, justo Un hermanito Eso es lo que te iba a dar ahora Giselita ¿Quieres un hermanito? ¡Sí! Giselita Quiero un hermanito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No hay que haberse acabado el 24 horas siendo la jefa Por muy pena que me dé Se ha acabado Me ha encantado la verdad Me lo ha pasado muy bien Y hemos ido de compras y tal, tal, tal Mi madre seguro que me va a hacer la venganza Y va a ver en su canal un 24 horas siendo ella la jefa Y yo voy a tener que hacer lo que ella quiera O cosas así Y pues va a ser horrible Está aquí Giselita Os voy a enseñar ahora lo que me he comprado para el bautizo de Gisela Voy a hacer un desfile O sea que os lo vamos a enseñar aquí Gisela está aquí Que se acaba de despertar Aquí sí Uno, dos, tres Super look de Noah ¿Qué os parece, NoaTubers? Bueno, a nosotros nos encantó el vestido Se cogió el vestido Se cogió una super plataformas Que bueno, aún no se va a andar muy bien Que casi se mata hace un rato con ellos ¡Ja, ja, ja! ¡Mumba! Y casi se... Bueno, casi se snafra Pero bueno A ver si es capaz de andar Si no tendremos que cambiarlas Y comprar unas un poquito más bajas Una carterita para meterse un móvil Y el vestido nos parece super cute Y mirad que estampado tiene Y está super guapa, Noah ¡Uh! Y pues eso